que les agradecemos pues doblemente. Bueno, parece que ha quedado muy claro que Petrobras es un caso de éxito en la industria petrolera y nos llena de gusto como país latinoamericano hermano de Brasil que Petrobras esté registrando éxito en sus proyectos y haya registrado una expansión tan clara y tan determinada particularmente en los últimos años. También me queda muy claro que la capacidad económica de crecimiento y desarrollo de Brasil y especialmente de México está muy vinculada al tema del petróleo, más en nuestro país donde prácticamente el 40% o más de todos los ingresos públicos estatales, incluyendo estatales y municipales, desde luego federal, dependen del petróleo. No puedo dejar de mencionar que Petrobras para lograr ser una de las empresas petroleras más grandes del mundo y seguramente como ha dicho su presidente Gabrieli, quizá la empresa más grande del mundo en las próximas décadas registró un cambio estructural muy importante. Es decir, cuando a finales de la década de los 90, en el 98, si no me equivoco, Petrobras cambia su estructura corporativa, permite la inversión y coloca en los mercados de capitales más grandes del mundo, acciones de Petrobras que llegan a constituir el 60% de su capital actual, estamos hablando quizá de más de 110 mil millones de dólares actualmente, que son inversiones de empresas especializadas y de accionistas que han permitido financiar proyectos que por su naturaleza son extraordinariamente costosos y también financiar en buena parte este gran giro estratégico hacia la investigación tecnológica y a la innovación que también nos han explicado y por lo cual felicitamos mucho a Petrobras. En México también estamos comprometidos con la transformación profunda de nuestra industria petrolera, de nuestra empresa, la de todos los mexicanos, Petróleos Mexicanos, que tiene desafíos enormes enfrente y oportunidades también que los mexicanos debemos aprovechar. A mí me resulta de particular interés ver las cifras que están presentando, el hecho de que Petrobras haya alcanzado ya perforaciones superiores a los 10 mil pies de profundidad en el hecho marino, mientras que en Petróleos Mexicanos la mayor que se ha hecho hasta ahora probablemente andará rondando por los 3 mil pies de profundidad y no deja de ser paradójico el ver que esta perforación récord de Petrobras la haya logrado en el Golfo de México y nosotros teniendo precisamente ahí el Golfo que es nuestro estemos todavía pendientes de desarrollar no sólo la tecnología sino la capacidad organizativa y operacional para hacerlo. Pero creo que estamos en el camino. Me parece que México tiene que analizar cuidadosamente la experiencia de Petrobras, que Petróleos Mexicanos puede aprovechar mucho de analizar la experiencia de Petrobras, que ha hecho que esta empresa haya transformado radicalmente su manera de operar y su producción. Quizá Petrobras producía hace 10 años unos 800 mil barriles de petróleo al día, México ya rondaba hace 10 años arriba de los 2 millones de petróleo al día, y sin embargo ahora Petrobras este año va a tener una producción muy similar a la de México, más o menos 2 millones y medio de barriles de petróleo diario, con lo cual Petrobras ha casi triplicado su producción y la producción de México se ha reducido, por desgracia, en 600 mil barriles en los últimos 6 años. Eso ha provocado además un golpe muy importante a las finanzas públicas que tendremos que adecuar y corregir de dos maneras. Uno, pues obviamente adaptando las propias finanzas públicas, pero dos, y lo más importante, así sea en el largo plazo, tenemos que encontrar los mecanismos tecnológicos, operacionales, financieros y de estructura corporativa de petróleos mexicanos que permitan que Pemex sea nuevamente una de las empresas más importantes, más grandes del mundo y que su producción petrolera pueda nuevamente, como ocurre con Petrobras, ir en constante crecimiento. Varios de los temas que aquí se han señalado pudieran ser motivo de conversación posterior, dudas e inquietudes que seguramente nuestros amigos de Petrobras podrán ayudarnos a resolver. Me queda claro, por ejemplo, que es importante el esquema de asociaciones estratégicas que ha permitido que Petrobras incurra en campos de investigación y de exploración tecnológica muchísimo más audaces de la mano de varias de las empresas más importantes del mundo. Por supuesto que el proceso de capitalización de Petrobras, que ha permitido que el 60% de su capital no tenga que ser necesariamente recursos fiscales de los brasileños, ha permitido expandir notablemente sus operaciones, ya no sólo en Brasil y en aguas profundas brasileñas, sino literalmente en todo el mundo. y independientemente de que los procesos de asociación también tienen que ver con la parte tecnológica. Me parece que ahí puede haber muchísimas cosas, pero lo que yo quiero subrayar puntualmente es la importancia de que podamos encontrar mecanismos de colaboración estrecha entre Petrobras y Petróleos Mexicanos. Es del interés del gobierno mexicano fortalecer los mecanismos de cooperación científica, tecnológica, académica, operacional, entre Petrobras y Petróleos Mexicanos. Y que los gobiernos mexicanos y brasileños encontremos caminos de alianza y de cooperación. A mí me parece muy, muy claro que si Petrobras puede aprovechar la enorme experiencia de Petrobras, su tecnología, su capacidad de desarrollo, su capacidad de aumentar producción de petróleo y gas, de aplicar infraestructura, de construir capacidad productiva, plataformas, mecanismos de perforación, de exploración, tecnología de investigación, etcétera, creo que Pemex puede verdaderamente expandir nuevamente su frontera productiva. Y en ese sentido, mi interés verdaderamente es que concretemos pronto un acuerdo de cooperación, un convenio de cooperación, una alianza entre Petrobras y Pemex, pero sobre todo una alianza entre Brasil y México para ampliar las capacidades productivas de ambos países para beneficio de nuestros pueblos y también para beneficio de la región. Así que agradezco muchísimo a Petrobras, a su presidente, el presidente Gabrieli, a todo su equipo de personal muy, muy competente, su atención, su explicación, que ha sido muy amplia. Y desde luego, pues, esperamos seguir trabajando juntos con nuestros amigos brasileños y de Petrobras. Muchísimas gracias.